Música 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 Mereceré, haré yucuma a otro querido jaremón bóndera y cucaré. Demando a neko algún día que en las palabras se le va a querer. Cuando te tenta me alasabas, aquellos tiempos a ti más haré. Aquellos tiempos soy ya pasado, no hay moja deima, oye. Con suelo miro narejo y más solo añojejo cerezas. Música Estrella cuera son los testigos, un niñané y un huemimí. Todas las noches ya de verdad van levando a patrígueña a mí. Rendidamente se embola y cuneje, oye, despedir. Dentro del alma ya para siempre año a tu niñané y huemimí. Música 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 Con verdadera pasión, a tu lado soy feliz y en tus brazos dormiré, por las noches te amaré y tus labios besaré. Luego suave me dirán, por tu amor yo viviré, jamás a otra vez, como te amo a ti, jamás a otra vez. Como te amo a ti. Con valor la encontraré, no volveremos a amar, hielo de felicidad. Jamás a otra vez, como te amo a ti. Jamás a otra vez, como te amo a ti. Música 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 Música